Mucho cariño para Juan Gabriel Donde esté hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Yo necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Yo necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo este gran amor Todo lo feliz que soy Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor Me dejes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Oh Muchas gracias